Presidente, muchos saludos, mi nombre es María Gabriela, periodista de la Radio del Sur, en nombre de la compañera Vanessa Gutiérrez, Daimi Peña, Nelcy, González y todo el equipo de la Radio del Sur, Leticia Mariano también aquí, muy agradecidos de que haya aceptado aquí estar con nosotros en la Radio del Sur, estamos sumamente felices, agradecidos de tenerlo, que importante, además en estos momentos, cuando se desarrolla esta cumbre en Margarita, un gran abrazo desde acá. Bueno María Gabriela, Vanessa, Leticia, todos, un abrazo y bueno, sigamos adelante. Las mujeres, yo creo, como Chávez, en la tradición, en la tradición, en la tradición, como yo, las mujeres son seres superiores a nosotros. Presidente, presidente. Son leales como la causa y saben llenarse de pasión y tienen la inteligencia y la honestidad para que las causas juntan en momentos tan difíciles como la que está pasando en nuestra revolución, sean causas victoriosas más allá de las dificultades. Que Dios los bendiga por alguna donación y un beso. Muchas gracias, presidente. Y hasta luego en Guaraní se dice Aguille, presidente. Yo soy guaraní paraguaya, presidente, cariña, soy prima. Leticia Marinoni, Suangirú, presidente. ¡Ay, qué lindo! Amaneciendo, atardeciendo, el alba. Aguille, presidente. Hasta luego. Aguille. Gracias. Gracias, presidente. Convivencia, de coexistencia, de amor, y revolución. Gracias, presidente. Presidente, le agradecemos. Bueno, la invitación se la extendemos, presidente, al tren de la tarde a la Radio del Sur cuando quiera. Tiene que venir, presidente.